El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra ¡Aleluya! 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 Cambiaste, Señor, tu Espíritu y todo ha sido creado Y se ha renovado la faz de la tierra Y se ha renovado la faz de la tierra El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra ¡Aleluya! 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 Y vino a dar testimonio de lo que dijo Jesús Y a confirmar toda su doctrina Y a confirmar toda su doctrina El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!